Entonces agarramos y dijimos, bueno, nos vamos de campamento. Nos fuimos de campamento ahí en el lago verde. Con una, con mi novia de ese momento, Silvia, que era... Bueno, ese es otro capítulo, te lo voy a contar otro día. Era, ¿qué era? De madrugada, más o menos. Y se empieza a mover la carpa, así, de un lado para el otro. ¡Ay! Y bueno, qué sé yo, es el viento, pero no escuchaba el ruido del viento. Entonces me empecé a julepear, y ella también. Y se empezaba a mover, a mover, a mover. Y dije, bueno, alguien tiene que salir. Le digo, andá vos, salís vos. No, nadie tiene que roler. ¡Estás loco, salís vos! Le digo, bueno, está bien. Voy a tomar coraje, salgo. Cuando me asombo, había tres vaquitas que se estaban comiendo los tirantes. ¡No! Y yo que pensaba, dije, son extra cabreras. ¿Vos conocés? ¿Vos conocés ahí en la bóveda? Sí, 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 pasé por la bóveda. Sí, cuando me iba del bolsón a Esquel. Sí, claro, claro. Muy lindo lugar, ¿eh? ¿Y cuándo te mandaste ese viajecito? Ni bien abandonaste a tu hijo, ¿no? Bueno, sería cuarenta con la gaseosa. Bueno. No la tomaste tampoco. No importa, me la llevo. ¿Puedo, no? Sí, por supuesto. Gracias por darme nota. Chao. ¿Te sirvo algo? No, no. ¿No? ¿El terco? No está el terco. Pero, ¿por qué? ¿Pasa algo? Me quedé yo como en cargado al lugar. Él más fue a mí. ¿Vos? Sí. No te veo muy bien nadie que está necesitando algo. Sí, el tema es que yo tengo una banda y habíamos quedado con el terco para tocar mañana a la noche. No, no te dijo nada. No, la verdad es que no me dijo nada, pero si vos arreglaste con él y él te dijo que sí, no hay problema, yo no tengo ningún drama. ¿Sí? Por supuesto. Decime, ¿qué necesitas? Para empezar que esta mujer no venga. No quiero, no quiero ponerme celosa porque yo no soy así. Pero te juro que por momentos hago cosas que me desconozco, ¿no? No entiendo cómo puedo reaccionar de esa manera. Y sí, la verdad es que sí, a mí nunca me hiciste una cena de siempre. Esta mina me pasa que me saca, hace cosas que me sacan. Te juro que saca lo peor de mí, Victoria Bandy. Escuchame, pará. Porque él también es celoso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo qué tiene que ver? Digo, podés aprovechar y me usás a mí para darle celosa a él. No, no, Leo, no, yo no soy así, yo no hago esas cosas. Pero en serio te digo, ¿eh? Yo te hago la segunda, encantadísima. A mí lo que me parece es que vos siempre aprovechas el momento. ¿Ves? Ahí te equivocás. Soy más bueno de lo que vos crees. Se necesita, así con sí. ¿Qué pasa? ¿Que necesitas ayudante? Hay un evento mañana a la noche y la verdad que con el tema del delivery que anda bien, no quiero que se me arme un desastre. ¿Ah, qué bien? ¿Un evento de qué? Toco una banda. Buenas, ¿qué tal la gente? ¿Cómo le va a querer ofetejarme? ¿Abrís una cerveza? Sí, por supuesto, la vas a pagar. Perdón, el Terco tuvo tiempo de entrenarte. No me equivoco ahí. ¿Por qué? Bueno, a ver, sacá mi cuenta. Sacá mi cuenta. ¿Te la anoto o la vas a pagar? Anótamela. Y me sale de acá de garante la abogada. No, no, no. Yo no me abocan. No, de garante no. Te puedo salir de testigo todo lo que quieras. De garante me parece mucho. Bueno, anótamela. Voy a pegar esta cosita y te la traigo. Dale. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto tan lindo que tenés acá? Un regalo. ¿Un regalo para quién es? Para vos. No. Para vos. No, para quién es. Decime de verdad. ¿Para quién es? Te estoy diciendo que es para vos. Tomá, abrí. No, no es para... ¿Cómo? No, me estás cargando. Mentime, ¿cómo para mí? A ver. Me estás diciendo... No. Te fuiste al... No, se hace esto. Es mucho. ¿Qué fue? Es una camisa. Pero mirá qué linda. Mirá, la currujo y todo. Mirá qué... Son muy lindas. Son muy lindas. Mirá. No, no te la puedo hacer. Tomá. ¿Sabés por qué? Porque tengo foco. Y yo... No quiero que te hagas ilusión. Eso es lo que pasa. Este... Quiero... A ver si me entiendes. Para mí, Marquito, Yumi y Yomarger es como un hermano. Me falta la sangre y es un hermano de familia, pero de familia de verdad. Así que no le voy a hacer esto. Este... Si vos te ilusionaste conmigo y te tiene una onda que no era... No, no, no. No, Kina. Es un regalo. Nada más. Entre nosotros, cero onda. Es un regalo como de amistad. En onda amistad. Cero, cero, cero onda. Cero, cero... Amistad. ¡Oh, oh! Me saqué un peso de encima, te agradezco. Y te digo por qué. Porque yo en este momento estoy muy ocupado, porque estoy medio ocupadete con una chica. Tengo una... Entonces, viste, no quiero... Viste, que se me quiera... Escúchame. Si la querés cambiar, no te gusta el color. No, me diga con la bolsita. Con la bolsita voy. ¿Vale? Está buenísimo. Bueno, yo los dejo porque tengo mucho gusto. Chau, Leo. Gracias. Chau. Chau. Buenas. ¿Qué hace, Yumi? ¿Cómo, Yumi? ¿De dónde sacaste eso? De este. Ah, el barrio. ¡Máquina! ¿Qué hace? Qué camisita, ¿eh? ¿La viste? ¡Eh, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esta! ¿Cómo te levanta el robo? ¿Viste esta hora? Te queda hermosa, hermosa. Me la regalaron. Un fuego, ¿eh? Me la regalaron. Ya sé quién. No me digas nada. La, la, las aparatitas, la chiquitita. No, más altita. Victoria. No, Noelia. ¿Cómo? ¿Noelia? No, perdón de amigo. Fue como una cosa de amistad. ¿Me vio? ¡Ah, mirá! ¡Toma! No, te vio, un ser humano. No, no, no fue la pasada. No, no fue la linda mina. O de cariño, de... ¡Qué raro, no! ¡Qué raro te la llamo! No, 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 no. Tengo camisa nueva, tengo. Está bueno, hermosa. Está bueno, está bueno. Escúchame. Sí, ¿qué quieres? No me cuidás la picha. Sí, yo te cuido todo. Sí, yo te cuido todo, sí. Sí, me cae re bien el pibe, Pupi. Pupi, ¿dijiste? No, 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 nada. ¿Puedo decir eso? No, 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 nada. Eh, eh, eh. Aquí, moja la media lunita. A mí no. Pero viste que... A mí no porque no me gusta. ¿Ah? Bueno, escúchame. Ponete las pilas porque acá en un rato van a entrar acá todos los vecinos. Tenemos la reunión barrial, acá. Acá del barrio. ¿Pero qué reunión? ¿Cómo? Es una asamblea que hacemos siempre los vecinos. ¿Y pero no me avisaron nada de mí? Nadie me avisaron. ¿Qué? Miráme cómo te va a ver. Te estoy avisando ahora. Están dos miembros y nos reunimos siempre acá con los vecinos. Está todo bien. Mientras consuman, viste. ¿Mientras qué? Mientras consuman. No te pales, te estoy pediendo. ¿No ves cómo era? No te pales. Está tensa. No, no está tensa. Está tensa. Escuchame. Lleva las cosas todas. Ya, sí. ¿Cuánto viaje vas a hacer? Pero cómelos, podés mirar un poquito porque si no hay nadie. Anda con confianza. Gracias, Pupi. No, no. Pupi. Eh, pará, pará. Viene serio la cosa. Viene el knockout. Se viene. No te pongas. De cortito, pum, se viene. No te pongas. No, no, yo te digo. Cuidando. Sí, tranquilo, sí. Mire, don Pupi, ¿no te va a decir? Bueno, a ver. Sí, arranquemos. Arrancamos, puede ser, nos acercamos. Siéntese todo. ¿No viene? Siéntese todo. Sí, está viniendo, está viniendo. ¿Y Marta, dónde está? Alguien que dijo que sí, que viene. Bueno, bueno, a ver, tranquilos, de verdad, silencio, por favor, tenemos muchos temas importantes de qué hablar. Bueno, en principio a mí me gustaría empezar. ¿Y ahora qué haces vos acá? Yo le avisé a Victoria que había reunido una parte de hoy. Victoria se suma a la asamblea. ¿No? Sí. Por eso vine. La fábrica también está en peligro. Así que voy a sumarme a la lucha. Con ustedes. Fuera. Llegó el delineo allí. Con ello. Va. Va. Qué hermosa que sos. Y qué triste que estás. ¿Quién sos vos? Soy el nuevo socio del Terco. ¿De quién? Del Terco, el bar de la otra cuadra. Ah, sí, ese bar, sí, sí, sí. Ah, ese, bueno, por lo que veo mucho no lo frecuentás. No, 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 la verdad que no. De todas maneras, la próxima vez tendrías que golpear antes.